Buenos días, un pequeño update, ¿cómo decirlo? No tenemos frenos. Al parecer hemos excedido las capacidades de la Dodge Ram y una línea de frenos nos empieza a regresar con el remolque. Afortunadamente y muy amablemente nos han dejado guardar el escenario móvil aquí en Pénjamo, Guanajuato. Si alguien de Dodge o alguna marca nos quisiera proporcionar una camioneta para nuestros roadtrips, con gusto lo aceptaríamos. Claro, le pondríamos un wrap. Así, durante nuestras próximas giras alrededor de la República, promocionaríamos su marca. Considérenlo. Yes! Ahora sin remolque, la misión, encontrar un reemplazo de línea de freno original o alguna modificación. Comenzamos con el ejercicio del día. Comenzamos con el ejercicio del día. La muy Williams, la verdad que ya están ya están las mand信inistas para su vez y la지 de la police. MiDaniel, las de la bigособidad en 즈侯 que aье de la O Jazza, no semit 273-gallos. Después de recurrir tres refaccionales, le damos las gracias a Transmisiones Automáticas, el Gallo por su ayuda. También tienen en lasujo nombrado el programa de la Popperina, y la versión de la sessions de la puración, Phanganliceres 30궁 questions. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!